... Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más... ...al programa Cofra de Donda Cádiz La Levanta... ...hoy 20 de abril, seguimos con la actualidad... ...que nos va marcando las cofradías gaditanas... ...ya metida en esta época tan bonita de gloria... ...y por eso mismo vamos a hacer primero ese resumen... ...de lo que ha sido el fin de semana... ...en cuestión a estos cofrades se refiere en hermandades de gloria... ...la primera fue la hermandad del Rocío de Cádiz... ...en la que le vamos a hablar en primer lugar... ...que celebró su pregón en la iglesia de San José... ...a cargo de José Manuel Romo. Este fin de semana y a un mes de su festividad... ...la hermandad del Rocío de Cádiz... ...ha pregonado la romería de 2016... ...el encargado de saltar el camino del Rocío... ...fue José Manuel Romo... ...lleva cruzando el coto de Doñana... ...para encontrarse con la Virgen del Rocío... ...el acto se celebró en la iglesia de San José... ...sede canónica de la hermandad de Cádiz... ...presidido por el sin pecado de la corporación... ...un pregón en el que Romo destapó recuerdos... ...muchos ya guardados en un cajón... ...y con los que la mayoría de los asistentes... ...se sintieron identificados... ...sus recuerdos de la hermandad de hace más de 35 años... ...los cambios, el progreso... ...como ha ido creciendo en números... ...sus anécdotas en el camino... ...y sus vivencias ante la Blanca Paloma... ...un pregón en prose y en verso... ...que concluyó con una fuerte ovación... ...en la iglesia de San José... ...ahora los romeros gaditanos... ...comienzan a preparar ya la romería... ...que comenzará el martes 10 de mayo... ...a las 8 de la mañana... ...se celebrará la misa de romeros en San José... ...y a continuación se despedirán de Cádiz... ...con la tradicional visita a la patrona... ...el 15 de mayo se celebra la festividad de Pentecostés... ...y de madrugada ya el lunes 16... ...los salmonteños volverán a saltar la abeja de la ermita... ...para encontrarse con la Virgen del Rocío. Y a pocos metros de la iglesia de San José... ...la iglesia del Colegio Rebaño de María... ...la hermandad de la Madre del Buen Pastor... ...presentaba los actos que se van a celebrar... ...a lo largo del mes de mayo... ...primero se celebró una Eucaristía... ...y a continuación se presentaron las diferentes actividades... ...que darán contenido... ...al próximo mes de mayo... ...y también presentaron al pregonero... ...de la Madre del Buen Pastor... ...al hermano mayor de la Cofre del Carmen... ...José Francisco Trigo. La hermandad de la Madre del Buen Pastor... ...ha celebrado la festividad de la Divina Pastora... ...este fin de semana... ...para presentar los actos... ...que se celebrarán durante el mes de mayo... ...tras la celebración de una Eucaristía... ...en la Iglesia del Rebaño de María... ...la hermandad anunció las actividades... ...y el cartel conmemorativo de la festividad... ...obra de Nández Sánchez... ...la hermandad comienza con los actos en mayo... ...el próximo día 7... ...con el pregón de José Francisco Trigo... ...hermano mayor de la Cofre del Carmen... ...al día siguiente comenzará el trigo... ...que se desarrollará... ...hasta el 11 de mayo... ...día de la función principal... ...la hermandad ha elegido como predicador... ...este año al sacerdote... ...Juan Antonio Martín Barrera... ...la procesión de alabanza... ...por las calles de la Feligresía... ...se celebrará el viernes 13 de mayo... ...los actos concluirán el 14 de mayo... ...con una jornada pastoreña... ...con estas actividades finalizarán... ...los actos de la hermandad... ...que ya comienza a celebrar el centenario... ...de la muerte de la fundadora del rebaño de María... ...la Madre Encarnación... ...en 2017 la hermandad tiene previsto... ...que la Madre del Buen Pastor... ...visite a las hermanas que viven en la calle Costa Rica... ...y que la imagen presida... ...un altar de corpus... ...a las puertas del Ayuntamiento. ...y al igual que la hermandad de la Madre del Buen Pastor... ...el redil de la pastora también celebró actos... ...este fin de semana... ...y es que se celebraba... ...la festividad de la Madre del Buen Pastor... ...el redil celebró el sábado una Eucaristía... ...y el domingo celebró un acto desde luego... ...muy entrañable el Rosario de Niños... ...un acto que ya impuso Fray Pablo en 1732. El redil de María Inmaculada y Divina Pastora de las Almas... ...también ha celebrado este fin de semana... ...la festividad de la Madre del Buen Pastor... ...el sábado celebró la Iglesia de San Lorenzo... ...una Eucaristía conjunta con la comunidad parroquial... ...y el domingo al término de la misa del mediodía... ...se celebró el Rosario de los Niños... ...los más pequeños participaron en una procesión... ...por las calles de la Feligresía... ...portando la imagen de una pequeña pastora... ...en una parihuela... ...los devotos del redil participaron de este acto... ...que se desarrolló durante casi dos horas... ...recorriendo las calles Agasta... ...Hospital de Mujeres o San José, entre otras. Los niños, miembros de la comunidad parroquial de San Lorenzo... ...debotos y hermanos de las cofradías de la casa... ...portaron la imagen mientras que se rezaba el Rosario... ...en esa mañana de domingo... ...acompañados además por devotos, cofrades y curiosos... ...que quisieron participar en este acto. Un rosario que tiene su origen en 1732... ...cuando Fray Isidoro fue destinado al convento de Cádiz... ...para introducir la devoción a la pastora... ...entonces organizó un rosario protagonizado por niños... ...desde una casa de la calle Compañía... ...con un estandarte que el fraile se trajo desde Sevilla. El redil ahora hace una pequeña parada en sus actos... ...hasta el próximo 20 de mayo, viernes... ...cuando los devotos se trasladen hasta la calle San José 66... ...para rezar el rosario en el patio de esa casa... ...y celebrar a continuación una velada de convivencia. Pues como ven las hermandades de Gloria ya están en plena actividad... ...hace apenas dos semanas estábamos celebrando ese pregón de las glorias... ...a cargo de Francisco Moscoso... ...la semana pasada resumíamos ese pregón... ...y teníamos un debate junto al presidente del Consejo... ...Martín José García... ...sobre las glorias en Cádiz y sobre el estado de salud... ...pero ahora les invito a que en esta noche de miércoles... ...cojan lápiz y papel... ...y tomen nota de todas las procesiones de gloria... ...que se van a celebrar en Cádiz... ...desde el próximo mes de mayo... ...hasta el próximo mes de noviembre... ...estas son las procesiones oficiales podríamos decir... ...obviamente las hermandades de Gloria tienen mucha más actividad... ...pero las que ya tienen programada su salida profesional... ...de sus abocaciones tanto Mariana... ...como por ejemplo el Santísimo Sacramento... ...ya tienen cerradas las fechas... ...y nosotros les invitamos en este programa de 20 de abril... ...a que vayan rellenando la agenda... ...y ya sepan que tienen que hacer en los próximos meses... ...y disfrutar de las cofradías en la calle. El pregón de las glorias ha sido el pistoretazo de salida... ...de una época cofrade en Cádiz diferente... ...atractiva y llena de devoción a María y al Santísimo Sacramento... ...la primera presencia cofrade aunque no será salida profesional... ...será el 10 de mayo... ...este martes los romeros gaditanos iniciarán su 35º camino... ...a la aldea Almonteña para encontrarse con la Virgen... ...en la madrugada del 16 de mayo... ...en la festividad de Pentecostés... ...antes la hermandad convocará a sus hermanos... ...al tridio preparatorio... ...y el 10 de mayo por la mañana se celebrará el pontifical... ...en la iglesia de San José... ...el viernes 13 de mayo se celebrará... ...la primera salida procesional de las glorias de Cádiz... ...protagonizada por la madre del buen pastor... ...tras la celebración del pregón a la Virgen... ...el 7 de mayo y el tridio en la iglesia del rebaño de María... ...los actos de mayo concluirán con esta procesión de alabanza... ...por las calles de Trille... ...el sábado 14 de mayo procesionará por la felegresía del Santo Ángel... ...si aún continúa abierta... ...la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados... ...la antiquísima imagen recorrerá las calles... ...acompañada por la banda de Gailín... ...junto a un cortejo que cada año va en aumento... ...el viernes 20 de mayo, dos días antes de su festividad... ...la hermandad del prendimiento celebra la procesión de alabanza... ...del Beato Dios José de Cádiz... ...la imagen que recibe culto en su iglesia en la calle Bendición de Dios... ...recorrerá las calles del Mentidero para finalizar el triduo... ...en su honor que se celebra esa semana... ...el 24 de mayo martes será el momento de María Auxiliadora Coronada... ...este año sin la presencia de Joaquín Cortés... ...delante del paso dirigiendo los pasos de la cuadrilla de devotos... ...la imagen patrona de los salesianos... ...irá acompañada por San Juan Bosco, fundador de la Orden... ...y Santo Domingo Sabio... ...la procesión de alabanza será el cierre de los actos... ...dedicados a la Virgen que se iniciará con la novena... ...en la Iglesia de María Auxiliadora... ...el 29 de mayo domingo Cádiz celebrará festividad del Corpus Christi... ...desde la Catedral saldrá el Santísimo en su custodia... ...acompañada por la imagen de la patrona... ...el sábado como ya es tradicional... ...se desarrollarán los diferentes traslados... ...como el de la Virgen del Rosario a la Catedral... ...el del Señor de la Cena a la Iglesia de San Francisco... ...entre otros... ...además de la visita a los altares... ...como el que este año dispondrá la Cofradía del Nazareno... ...a las puertas del Ayuntamiento de Cádiz... ...ya en junio el jueves día 2... ...se celebrará el Corpus Chiquito... ...organizado por la Esclavitud del Santísimo... ...y la Parroquia de San Antonio... ...el Santísimo será portado en su custodia... ...por las calles de la Feligresía de la Parroquia... ...acompañado por la Comunidad Parroquial y los Devotos... ...el domingo 5 de junio... ...aunque aún está por confirmar... ...la Hermana del Prendimiento organiza el Corpus del Mentidero... ...desde la Iglesia del Carmen... ...partirá el cortejo acompañado por las Cofradías de la Casa... ...todas con carácter sacramental... ...un recorrido por el barrio para alabar a Jesús Sacramentado... ...el viernes 17 de junio previsiblemente saldrá en procesión... ...la imagen del Sagrado Corazón... ...el apostolado de oración volverá a organizar esta procesión de alabanza... ...por las calles de la Feligresía de Santiago... ...para conmemorar la festividad... ...ya en julio el protagonismo lo toma la Virgen del Carmen... ...su novena comenzará el 7 de julio... ...y el 12 y el 13 la imagen de la Virgen... ...estará expuesta en besamano... ...el sábado 16 de julio la imagen de la Señora... ...saldrá en procesión de alabanza por las calles del Mentidero... ...y el 22 de julio, viernes... ...se celebrará el noveno aniversario de la coronación canónica... ...con una procesión claustral. Llega agosto y el día 15 el día de la Asunción de la Virgen... ...desde la Iglesia de Santo Domingo... ...procesionará la imagen de Nuestra Señora del Amor Hermoso... ...titular de la Cofradía de Cigarreras... ...la imagen irá portada en el antiguo paso del Señor... ...por el centro de la ciudad. Durante estos días se estará celebrando... ...una novena itinerante organizada por el Redil de María Inmaculada... ...y Divina Pastora de las Almas... ...por distintos templos de la diócesis de Cádiz... ...además, ese día se bendecirá un azulejo... ...realizado por el gaditano Israel Jiménez... ...en la calle Pastora. Ya en septiembre será el momento de celebrar... ...la festividad de la Copatrona de Cádiz... ...la Virgen de la Merced. Este año, el 24 de septiembre, es sábado... ...aunque la Corporación tradicionalmente... ...celebra la procesión de alabanza el domingo... ...después de su festividad, el 25 de septiembre. La procesión es también el fin... ...a la celebración de la Novena a la Virgen... ...y el besamano en la Iglesia del Barrio de Santa María. El 1 de octubre, previsiblemente... ...la Hermana del Rocío celebra la procesión de alabanza... ...con la imagen de la Virgen del Rocío... ...que se encuentra en la Iglesia de San José. La patrona de Extramburo tiene como tradición... ...procesionar el último fin de semana de septiembre... ...este año, día 24, festividad de la Merced... ...aunque la Hermandad aún ha confirmado la fecha. El domingo 2 de octubre... ...y dependiendo de la Iglesia en que se encuentre... ...saldrá en procesión la imagen del Santo Ángel Custodio... ...de la Hermandad de Gloria... ...que tiene su sede canónica en la Parroquia Castrense. El viernes 7 de octubre... ...se celebra la festividad de la Virgen del Rosario... ...patrona de Cádiz. Durante los días previos... ...se celebrará la Novena en la Iglesia de Santo Domingo... ...el pregón y la función votiva... ...el mismo 7 de octubre por la mañana. Por la tarde se celebrará la procesión de alabanza... ...en la que participarán todas en las cofradías de la ciudad. Y ya en noviembre cerrando así el ciclo de procesiones de gloria... ...el martes 1 saldrá por las calles de la Viña... ...la imagen de Nuestra Señora de la Palma... ...para conmemorar el aniversario de la intervención de la Virgen... ...en el maremoto de 1755. Estas son las procesiones de gloria oficiales... ...a las que habrá que sumar diferentes salidas extraordinarias... ...que se celebrarán en lo que queda de 2016... ...como la de Veracruz, el 6 de agosto... ...el Nazareno y la Virgen de las Lágrimas... ...el próximo 17 de septiembre... ...o los diferentes traslados o rosarios de la aurora... ...como el que celebra Servitas el 15 de agosto. Pues vamos a cambiar ahora de tercio... ...hemos hablado de las glorias... ...pero ahora vamos a hablar de una efemérides... ...y es que como saben... ...desde el pasado mes de enero... ...estamos celebrando el 400 aniversario... ...de la llegada a la Iglesia de Santa María... ...del Nazareno de Cádiz... ...ahora por eso la hermandad ha decidido... ...en este mes de abril... ...celebrar un tridu itinerante... ...con la imagen no sólo del Señor... ...signo también de María Santísima de los Dolores... ...durante tres días... ...aunque el cuarto regresará... ...a la Iglesia de Santa María... ...la imagen del Señor y de María... ...recorrerán las distintas iglesias... ...del barrio de Santa María... ...visitará todas celebrándose... ...el pregón el jueves... ...una serie de actos... ...que le contamos en el siguiente vídeo. Este martes la cofradía del Nazareno... ...celebra un acto muy especial... ...dentro de los organizados... ...por la celebración del 400 aniversario... ...de la llegada de la imagen... ...del Señor a Santa María... ...durante tres días... ...la imagen del Greñúo... ...abandonará su capilla... ...para visitar las iglesias... ...del barrio de Santa María... ...y regresar al cuarto día a su casa... ...la Iglesia de San Juan de Dios... ...la Merced... ...y la Iglesia de Santo Domingo... ...para estar junto a la patrona de la ciudad... ...la Virgen del Rosario... ...aunque aún no se ha confirmado... ...los itinerarios... ...la cofradía sí ha adelantado... ...que los traslados... ...se iniciarán el martes, miércoles, jueves y viernes... ...a las siete de la tarde... ...a las ocho se celebrará una Eucaristía... ...en cada uno de los templos... ...así el martes a las siete de la tarde... ...la imagen del Nazareno y María Santísima de los Dolores... ...partirán de su casa... ...para llegar a la Iglesia de San Juan de Dios... ...a las ocho de la tarde... ...cuando se celebre la Eucaristía... ...ese templo permanecerá abierto... ...durante toda la noche... ...para que los devotos... ...puedan acercarse a las imágenes... ...además de mantener el Santísimo en adoración... ...hasta la mañana siguiente... ...el miércoles... ...también a las siete de la tarde... ...los titulares de la cofradía del Nazareno... ...partirán... ...desde San Juan de Dios... ...con destino a la Iglesia de la Merced... ...allí también se celebrará... ...una misa a su llegada... ...el jueves a las ocho de la tarde... ...el Nazareno de Santa María... ...y María Santísima de los Dolores... ...llegarán a la Iglesia de Santo Domingo... ...junto a la Patrona... ...este día tras la Eucaristía... ...se celebrará el pregón... ...por el 400 aniversario... ...de la llegada a la Iglesia... ...de las Madres Concepcionistas... ...será un pregón a tres voces... ...la del cofrade... ...y hermano de la Corporación... ...José Manuel Romo... ...la voz de la fiscal de la cofradía... ...Carmen Maestre... ...y la de Fray Pascual Saturio... ...prior del Convento de Santo Domingo... ...al día siguiente... ...también a las siete de la tarde... ...el Nazareno y su madre... ...regresarán a Santa María... ...recorriendo las calles del barrio... ...celebrándose como cada viernes... ...la misa de hermandad... ...ya en su templo... ...un acto más... ...dentro de los organizados por la hermandad... ...para conmemorar esta efemérides... ...y que comenzaron el pasado mes de enero... ...y que tendrán como colofón... ...la salida extraordinaria del Nazareno... ...el próximo mes de septiembre. ...400 años son los que se cumplen... ...desde que las Madres Concepcionistas... ...firmasen ese documento el 4 de agosto... ...para que la imagen del Nazareno... ...se trasladase desde el Hospital de la Santa Caridad... ...lo que conocemos ahora como la Iglesia de San Juan de Dios... ...hasta la Iglesia de Santa María... ...pero todo tiene un porqué... ...el Nazareno no llegó allí de casualidad... ...las Madres Concepcionistas quisieron... ...que la imagen del Nazareno llegase a la Iglesia... ...pero es una historia que realmente... ...a muchos nos sigue asombrando... ...y otras muchas partes de esa historia... ...incluso la podemos desconocer... ...hace apenas dos semanas... ...se encontró en Cádiz la doctora Cedric Morin... ...una profesora francesa... ...que está especializada... ...en la Iglesia de Santa María... ...en las Madres Concepcionistas... ...ella durante muchísimos años... ...ha trabajado y estudiado... ...el monasterio, su interior, su historia, su vida... ...y el funcionamiento y sobre todo... ...esa biografía de las Madres Concepcionistas... ...y entre las cosas que ha estudiado... ...por supuesto ha estado... ...esa llegada del Nazareno... ...hace ahora 400 años... ...ella es la que nos pone en la guía... ...en este reportaje... ...para conocer la verdadera historia... ...de por qué el Nazareno... ...es hoy de Santa María. Como cualquier buena historia que se precie... ...esta debería comenzar con la frase... ...cuenta la leyenda... ...pero la leyenda es una realidad... ...una realidad que ya ha cumplido 400 años... ...cuatro siglos de unión, de historia... ...y de sentimientos... ...las Madres Concepcionistas y el Nazareno... ...a pesar de la distancia y el tiempo... ...siguen siendo uno... ...una historia que nació del deseo de defender... ...la Inmaculada Concepción de María... ...en una época donde esta creencia... ...aún no era dogma... ...y se defendía hasta la muerte. En 1616 hay que recordar... ...que en los reinos de España... ...hay un revuelo inmaculista... ...algunos piensan... ...que la Madre de Dios... ...ha sido concebida sin pecado... ...desde el primer instante de su ser... ...y otros piensan que no... ...que ha sido concebida sin pecado... ...pero que después ha sido santificada... ...en el vientre de su madre... ...entonces eso... ...para nosotros hoy en día... ...la verdad puede parecer así... ...un poco extraño... ...pero para ellos era fundamental... ...era muy importante... ...la gente... ...se mataba... ...por... ...por decir... ...¿cómo la Virgen no ha sido concebida sin pecado?... ...sacaban la espada... ...y ya por eso se hacían los votos de sangre... ...había que jurar, defender hasta morir... ...la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios... ...por eso la importancia de esa orden... ...de ese monasterio... ...porque entra dentro de esa dinámica. En esta leyenda hecha historia... ...las Madres Concepcionistas de Cádiz... ...que habían llegado un siglo antes a la ciudad... ...quieren defender también... ...la creencia de María Inmaculada... ...que en Sevilla... ...tiene un gran auge gracias a la Hermandad del Silencio... ...que en Cabildo aprueba en 1615... ...el voto de defensa del misterio de la Inmaculada. De ahí que, aunque con cierto interés... ...la orden afincada en Cádiz... ...busca la imagen del nazareno... ...que se encontraba entonces... ...en el Hospital de la Misericordia. Hay que decir que los nazarenos... ...fueron los primeros en defender... ...la Inmaculada Concepción de María... ...y en hacer el voto de sangre... ...en Sevilla... ...y en otras ciudades... ...era una cofradilla los nazarenos... ...que siempre defendió... ...la Inmaculada Concepción de María. Entonces, claro... ...¿cómo no iba a venir... ...en el monasterio de la Inmaculada Concepción... ...que es la esencia misma... ...de ese misterio... ...porque claro, en aquel entonces... ...no decía un dogma... ...el dogma es tardío, tardío, tardío... ...el que más tardó la Iglesia... ...de hecho, en aprobar. La fuerza de la imagen y de sus hermanos... ...fueron claves para la llegada del Señor... ...Santa María. Ellas, en el interior de su monasterio de clausura... ...el 4 de agosto firman el documento... ...para que la cofradía pueda levantar su capilla... ...a la que llegan meses después. No se entiende el nazareno sin Santa María... ...pero tampoco a partir de 1616... ...4 de agosto, aunque sea solo documentalmente... ...es verdad, firman un papel... ...pero no llega enseguida la cofradilla... ...por una sencilla razón... ...es que la cofradilla todavía es muy pobre... ...son tiempos difíciles... ...y no, ¿cómo construir tanta belleza... ...en tan poco tiempo? No, firman, eso sí, para que ven, para que vinieran... ...porque entonces estaban en aquel entonces... ...en el Hospital de la Misericordia. Su llegada a la Iglesia de Santa María... ...aún en proceso de como la conocemos ahora... ...ayudó a que las madres concesionistas... ...pudiesen fomentar en Cádiz... ...la creencia de la Inmaculada Concepción de la Virgen María... ...los hermanos del nazareno también fueron vitales... ...en esta época para esta devoción. Los nazarenos vienen y dan... ...vienen documentalmente... ...y espiritualmente... ...y entonces dan un impulso... ...a la devoción inmaculista todavía más fuerte si cabe... ...era una unión espiritual... ...absolutamente simbólica... ...y también hay que decir que eran familiares. A pesar del tiempo... ...aún no se tiene conciencia de la importancia... ...del monasterio de Santa María... ...y de la orden de las madres concesionistas. Ellas fueron las impulsoras de una ciudad... ...en el siglo XV, en un arrabal... ...de donde nació este convento... ...hoy abandonado por las instituciones. Sus familias, de alto poder adquisitivo... ...fueron poniendo las primeras piedras... ...de este rincón que guarda la historia de la ciudad... ...familias que cinco generaciones después... ...son los hermanos del nazareno... ...que firmaron el traslado del Señor... ...a la iglesia de Santa María. Los primeros fundadores de las capillas... ...de Nuestra Señora del Arrabal... ...si bajamos cinco generaciones... ...encontramos a los patronos del nazareno... ...eran unidos... ...y en los años 1570, 1586... ...hay monjas en Santa María... ...que son ya familiares... ...de los futuros nazarenos... ...todavía no está construido... ...pero todo ese buicio de familia... ...es una unión devocional, espiritual, familiar... ...es una sola cosa... ...no se podía separar el nazareno de Santa María... ...ni Santa María del Nazareno. Las monjas se entregan el terreno a la cofradía... ...que poco a poco va construyendo la capilla... ...que hoy conocemos... ...la cesión fue gratuita... ...y curiosamente en el acuerdo se firma... ...que sólo podrá estar en la iglesia... ...la cofradía del nazareno... ...ellas en el documento... ...se comprometen a realizar... ...el acompañamiento musical... ...en los cultos y fiestas... ...que celebrase la cofradía. Aquí había mucho terreno en Santa María... ...todavía el espacio estaba por conquistar... ...pudieron perfectamente entregar... ...una parte a la cofradía... ...para que ellos poco a poco... ...pudieran... ...y a duras penas... ...porque claro... ...el dinero... ...desgraciadamente... ...es el que manda... ...incluso en el siglo XVII... ...poco a poco pudieron... ...enseñarnos lo que hoy todavía queda. Actualmente las monjas se encuentran... ...en el convento de la calle Feduchi... ...hace ya una década que tuvieron que marchar... ...por la supuesta inminente actuación... ...en el convento... ...sin embargo... ...aquel anuncio sólo se quedó en eso... ...en un anuncio... ...la realidad es que ellas... ...siguen fuera de su casa... ...y el monasterio... ...cada vez está en peor estado... ...y este deterioro... ...también está afectando a la iglesia. Porque claro... ...no sólo se trata de que... ...las monjas... ...vengan... ...vale... ...sí... ...por supuesto... ...pero... ...pero... ...pero qué pasa... ...si se cae el companario... ...entonces qué pasa con el nazareno... ...no se va a poder quedar aquí... ...sencillamente... ...vamos a tener que desalojar... ...no entiendo... ...no sé... ...ojalá pudiésemos juntarnos todos... ...creyentes... ...no creyentes... ...porque... ...todo eso va mucho más allá... ...es patrimonio también... ...sencillamente... ...patrimonio devocional... ...espiritual... ...cultural... ...histórico... ...es la gloria de Cádiz... ...y se está cayendo... ...y no hacemos nada. ...cuatrocientos años de historia... ...cuatrocientos años de leyenda... ...cuatrocientos años de unión... ...que perdura... ...en el tiempo como una sola... ...Santa María y el Nazareno... ...Historia Vida de Cádiz. Para la realización de este reportaje... ...tenemos que dar las gracias... ...a la Asociación de Amigos... ...del Monasterio de Santa María... ...que nos dejaron entrar... ...en el interior del monasterio... ...y grabar estas imágenes... ...que son de apenas hace dos semanas... ...para que vean... ...también el estado... ...en el que se encuentra el monasterio... ...que como recordamos en el reportaje... ...lleva diez años cerrados... ...y que necesita una inversión económica... ...muy importante por parte... ...tanto de instituciones como de los gaditanos... ...para que se pueda recuperar... ...y sobre todo las madres concepcionistas... ...que son las dueñas de esta casa... ...puedan volver al fin... ...a la que es su casa... ...a la casa del Nazareno... ...a la casa de la Iglesia de Santa María... ...pues esto es en la actualidad... ...un reportaje además que... ...yo creo que a nadie nos va a dejar indiferente... ...y si vamos a hablarle de la actualidad... ...pero de la actualidad que viene... ...y es que la Cofraía del Caído... ...ha aprobado el traslado... ...de la imagen de María Santísima... ...de los desamparados... ...a la residencia de Fragela... ...la Junta de Gobierno... ...por unanimidad... ...ha decidido que cada año... ...la imagen de la dolorosa... ...visite una residencia... ...de personas mayores... ...de ancianos o de enfermos... ...para que agrade... ...una jornada del mes de mayo... ...la hermandad de Jesús Caído... ...ha cerrado un año más... ...el calendario de actividades... ...del mes de mayo... ...coincidiendo con el mes de la Virgen... ...el primer acto se celebrará... ...el próximo 1 de mayo, domingo... ...la imagen de María Santísima... ...de los desamparados... ...será trasladada desde San Francisco... ...a la residencia Fragela... ...a las 9 y media de la mañana... ...la dolorosa partirá... ...desde la céntrica iglesia... ...hasta la residencia de la Plaza del Falla... ...para visitar... ...a las personas mayores que viven allí... ...y es que la Junta de Gobierno... ...ha aprobado esta iniciativa... ...y cada año... ...la imagen de la señora... ...visitará una residencia de mayores... ...la Parihuela recorrerá... ...la Plaza Santísimo Cristo de la Veracruz... ...la Plaza de San Francisco... ...la Calle Trille, Sagasta, Benjumeda... ...y la Plaza Fragela... ...al mediodía se celebrará... ...una Eucaristía... ...en el patio de la residencia... ...a la 1 de la tarde... ...la imagen de María Santísima... ...de los desamparados... ...regresará a San Francisco... ...pasando antes... ...por el Arco del Hospital de San Rafael... ...seguirá por Sacramento... ...Sagasta, Tinte... ...Plaza de San Francisco... ...y Plaza del Santísimo Cristo de la Veracruz... ...este no será el único acto... ...de mayo de la cofradía... ...el día 6 de mayo... ...la imagen de la Virgen... ...estará expuesta en vez a mano... ...de 11 de la mañana a 2 de la tarde... ...y de 5 a 8 y media de la tarde... ...en la Iglesia de San Francisco... ...el 7 de mayo... ...a las 9 y cuarto de la noche... ...se celebrará de nuevo... ...el diálogo con María Santísima... ...de los desamparados... ...a cargo este año de Asención López... ...el 8 de mayo concluirán los actos... ...con la celebración de la función principal... ...predicada por el franciscano... ...José Luis Salido a la 1 de la tarde... ...en la Iglesia de San Francisco. Pues después de este repaso a la actualidad... ...vamos a hacer un alto en el camino... ...y seguimos tras la publicidad... ...para presentarle al imaginero Alfonso Castellano. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.